¡Hola! Acompáñame a dar un recorrido por la Biblioteca Vasconcelos. En la biblioteca no solo puedes consultar libros, revistas y periódicos. También puedes asistir a actividades culturales, educativas e infantiles. Solicitar el préstamo interno de instrumentos musicales, computadoras con internet, material audiovisual. Y recorrer sus jardines. Está abierta para todos, pues es un espacio público, gratuito, incluyente y libre de discriminación. Está ubicada a unos pasos del Metro Buenavista, por lo que puedes llegar de diversas maneras. Para solicitar un recorrido, acude al módulo de informes y pregunta por nuestros anfitriones. Esperamos verte pronto.